La canción de esta semana, corre de Jesse and Joy, Talenta Guadiano en Youtube, ya sabe, Talenta Guadiano en Youtube, cuídese. Me miras diferente, me avanzas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón, tú, libreto de siempre, tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre y no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, contigo no. Dí lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre, tan repetido, ya, no, no te queda bien. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre y no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. Talento Guadillano en YouTube, Talento Guadillano, suscríbete a la página, le das like, comparte los videos y también los puedes comentar. Tú, la perra de siempre, los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad, dedicarte un verso más te está de más. Así que corre como siempre que no iré detrás. Lo has hecho ya, lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Talento Guadillano en YouTube, acuérdate. Esta canción muy bonita, así que nada, le quiero enviar un saludo a mis sobrinas, a Lannis, a Lorena y también a Junior, a Junito. Así que nada, cuídense, buenas tardes, cuídense siempre y hacia adelante. Buenas noches. Gracias. Gracias.